No hay más cosas más grandes para un dirigente que le permitan compartir una cena y realmente les agradezco y me siento orgulloso de los auxiliados que tengo por el acompañamiento también. Más allá de todo este año difícil que hemos transcurrido, lo menos que podemos hacer es brindar una cena para cerrar el año. Lo mío va a ser muy cortito, solamente el agradecimiento a las delegaciones de Central, a las seccionales de la Provincia de Buenos Aires que nos han acompañado, a la mesa intersindical y a los compañeros políticos de la zona que nos han visitado y van a compartir la cena con nosotros. Muchas gracias, buenas noches y espero que lo disfruten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!